¿Qué ocurre detrás de las escenas del servicio secreto? Enfrentamiento entre agentes que protegen a la vicepresidenta Harris. ¿Cómo puede un agente del servicio secreto, encargado de proteger a la vicepresidenta Kamala Harris, terminar esposado después de un altercado físico con su supervisor? Este sorprendente evento ha puesto bajo escrutinio los procedimientos de contratación y formación del servicio secreto. El incidente, que ocurrió el 22 de abril en la base conjunta a Andrews, Maryland, ha sacudido los cimientos de una de las agencias de seguridad más respetadas del país. En respuesta a este controvertido suceso, el servicio secreto ha anunciado que ofrecerá una sesión informativa bipartidista al Congreso el 21 de junio. Esta decisión llega tras una carta del presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara, James Comer, en la que se solicitaba una explicación detallada sobre los procedimientos de contratación y formación de la agencia. Según Comer, la integridad y competencia del servicio secreto están en juego, y es crucial entender si se han pasado por alto incidentes previos en el historial laboral del agente involucrado. El altercado, que resultó en que el agente fuera retirado de su destacamento y escoltado esposado, ha sido calificado por el servicio secreto como un asunto médico. Sin embargo, esto no ha calmado las preocupaciones sobre la capacidad de la agencia para mantener sus estrictos estándares de selección y entrenamiento. Comer ha destacado en su carta que años de escasez de personal han llevado a la agencia a reducir los estándares, lo que podría haber contribuido a este desafortunado incidente. El hecho de que el enfrentamiento ocurriera en la base conjunta a Andrews, una instalación crítica donde se encuentran los aviones presidenciales, subraya la gravedad de la situación. Aunque la vicepresidenta Harris se encontraba en la residencia oficial en ese momento y no se vio afectada directamente, el incidente plantea serias preguntas sobre la seguridad y el profesionalismo dentro del equipo de protección del vicepresidente. El próximo 21 de junio, los funcionarios del servicio secreto responderán a las preguntas del Congreso y proporcionarán una visión interna de sus procedimientos. Esta sesión informativa es una oportunidad crucial para evaluar y reformar los métodos de contratación y formación de la agencia, garantizando que sólo los mejores y más confiables agentes estén encargados de proteger a los líderes del país. En conclusión, este incidente no sólo pone de manifiesto un evento aislado de indisciplina, sino que también resalta la necesidad de una revisión exhaustiva y posible reforma en el servicio secreto. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza pública en esta institución vital. Si te ha interesado esta noticia y deseas mantenerte al tanto de los desarrollos futuros, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir brindándote la mejor información. Tu apoyo es fundamental para recibir notificaciones de los métodos 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 de los